¿Qué es la congresista Yadira Carabeo? La congresista Yadira Carabeo visitó Grilly para realizar un recorrido por los negocios locales, destacando la importancia de los pequeños comercios en la economía de Colorado. La visita tiene como objetivo conocer de primera mano los desafíos y las oportunidades que enfrentan estos empresarios y asegurar que reciban el apoyo necesario para seguir creciendo. Lo más importante para mí como representante es ir a la comunidad y aprender de ellos qué es lo que necesito estar haciendo por ellos en Washington. Es muy importante ver, por ejemplo, en el último negocio al que fuimos, que los hispanos necesitan aprender más de los recursos que tiene el gobierno federal para ayudar a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios. Necesitamos comunicar eso y eso es algo que solo aprendo si estoy en la comunidad hablando con esos negociantes. Se batalla, se batalla y hay muchas cosas, muchos obstáculos con el gobierno, con todo que uno batalla y quieres tratar de ayudar a tu gente, pero a la misma vez tú, como tu propio negocio, también batallas. Entonces necesitamos más ayuda, necesitamos más enfoque en los negocios pequeños, de cómo quieres que nosotros crezcamos si ustedes no nos ayudan. Que nos falta mucho, así como, muchas veces tenemos que dar más, aprender uno más, cómo poder ser uno mejor, porque a veces uno falla de un negocio a otro, es como si a veces un negocio y lo abres otro, a veces no lo sabes controlar. En su recorrido por Grilly, la congresista Carabeo se reunió con dueños de pequeños negocios, empleados y clientes para escuchar sus preocupaciones y conocer cómo el gobierno federal puede ayudarles a prosperar en el competitivo mercado actual. Mucho de lo que necesitamos hacer es darle la información de los programas que existen. Ellos, como dijo el último negociante, están muy ocupados trabajando todo el día para mantener su negocio. Entonces debe de ser nuestra responsabilidad darle la información de los diferentes programas que tiene el gobierno federal, el gobierno estatal, para ayudarles a establecer y crecer sus negocios. Y dárselo en español, que es el tema de uno de los proyectos de ley que tengo, para estar seguro que todo es en el lenguaje que ellos hablan más. La congresista destacó la importancia de los pequeños negocios como motor de la economía local, especialmente en momentos de incertidumbre económica. Además, enfatizó la necesidad de medidas de apoyo que permitan que estos negocios enfrenten desafíos como la desinformación. Es increíble y importante el pequeño negocio para Colorado. La mayoría de los negocios en Colorado son pequeños negocios y en particular para los latinos, somos negociantes, ¿verdad? Nos gusta empezar nuestros propios negocios y trabajar en familia. La economía está basada en estos tipos de negocios. La mayoría de los empleados trabajan para estos tipos de negocios. Entonces, es importante apoyarlos como consumidores y como legisladores. La visita de la congresista Yadira Caraveo es parte de su compromiso de estar cerca de las comunidades que representa, con la esperanza de que estas reuniones sirvan para identificar soluciones que impulsen el desarrollo de los pequeños negocios en Grili. Yo creo que una de las grandes cosas será que la gente está aquí. Son chicanos, mexicanos, latinos, todos. Y creo que aquí en la ciudad tenemos como más que 50% de la gente que son de Latinoamérica. Y aquí estamos y aquí gastamos dinero. Aquí vamos a todos los eventos. Aquí nos tomamos la familia, los parques. Los dueños de los pequeños negocios están haciendo un llamado a los representantes políticos para que no los dejen atrás. Piden que se les tenga en cuenta en las políticas de apoyo y recuperación económica, recordando que ellos también son parte fundamental de la economía local. Los pequeños comercios generan empleo, impulsan el desarrollo de las comunidades y contribuyen al crecimiento de nuestras ciudades. Ahora más que nunca necesitan el respaldo de quienes toman decisiones para poder seguir adelante y fortalecer el tejido económico del país. Una gira que deja expectativas de cambios y apoyo para los pequeños empresarios de la región. Estaremos atentos a las próximas acciones de la congresista Yadera Carabeo en el Congreso. Gracias. Gracias.